La Administración Municipal con la coordinación de la Oficina Mujer y Género ha desarrollado diferentes jornadas de capacitación en gastronomía, danzas y manualidades. 120 mujeres se han beneficiado de este tipo de enseñanzas. La más reciente jornada se cumplió el pasado lunes 22 de octubre en las instalaciones del Colegio Simón Bolívar en lo relacionado a la elaboración de muñecos y artículos de decoración en FOMI. Participaron mujeres madres cabeza de familia, mujer campesina y representantes de grupos asociativos. Este es el cuarto taller recibido por parte de Confamiliar. Haciendo un recuento, tomaron 100 horas en danza los adultos mayores. Vino un curso de 100 horas en gastronomía 1, luego hicieron 100 horas en gastronomía 2 y este es el curso de manualidades dictado por una samaniguense que es la profesora Anabela. Como usted ha podido ver, hay mujeres contentas participando, todo lo que se aprenda a diario siempre va a ser bueno y ese es el compromiso, ¿no? Desde esta coordinación hacer un acompañamiento integral, tanto a adultos mayores como a mujeres. Y con eso estaríamos como apuntándole a la esencia real de ese eje número 2 de política pública que es autonomía económica. A través de aprender nos podemos ir haciendo expertas en desarrollar ciertas ideas, ciertos artículos que los podemos comercializar y con eso poder tener un ingreso más para la familia. Esa es la idea, ¿no? Y con toda la expectativa de seguirnos formando, de seguir creciendo y hay muy buena recepción de todas esas capacitaciones aquí en Samaniego. Inclusive hay sugerencia de que estos cursos se hicieran mixtos. Yo pienso que si están en su derecho, vamos a ver la posibilidad de buscar ese espacio tanto para mujeres como para hombres. De todas maneras, lo que buscamos es el bienestar familiar a través de todo ese tipo de capacitaciones y acompañamiento a las familias samanieguenses. Para la instructora Anabela Estrada fue satisfactorio trabajar con estas personas, ya que las 30 horas implementadas fueron muy bien aprovechadas por las aprendices. Se pudo observar la capacidad creativa de cada una de ellas. Llevamos dos talleres desarrollados. El primero fue de muñecos en foamy en 3D y el segundo de cajas decorativas. Son técnicas fáciles que cualquier persona las puede desarrollar y llevar a un feliz término. Los muñecos, como se pudieron dar cuenta, todos tienen muy buenos acabados, son perfectos para ser primeros que hacen ellas. Son muy bonitos. En algunas, una que otra persona pues sí necesita un poco más de tiempo para pulir, pero es la primera vez que ellas trabajan estos muñecos. Aparte del foamy, esto lleva bolas de icopor, bolas de icopor para formar lo que es la cabeza, el cuerpo y los pies, palitos de hechuzo normal y el foamy y las decoraciones que uno le pueda colocar. Dialogamos con las participantes, nos dan su testimonio, la importancia de aprender a manejar los diferentes materiales. La importancia es trabajar el foamy de diferentes maneras, trabajar el cartón paja y hacer las cajas para, más que todo en mi profesión, para llevar este mensaje a los estudiantes del colegio donde yo trabajo. Es la primera vez que asisto a una capacitación de estas, agradecer tanto a la monitora de este curso, como al señor alcalde por habernos dado la oportunidad de trabajar en esto que es fundamental para las niñez de nuestro municipio. El curso es muy bonito porque esto nos desestresa hartísimo y aprendemos muchas cosas. Varias clases de muñequitas, cajas de regalo para chocolates y para botellitas. En esta vez nos acompañaron 30 mujeres. Algunas de ellas han repetido su capacitación, son muy juiciosas, además tienen habilidad y disponibilidad del tiempo para tomar este tipo de cursos. Vale la pena aclarar públicamente que no es posible trabajar con todas las mujeres porque algunas no disponen de tiempo en horas de la mañana, otras en la tarde, otras sugieren que los fines de semana. Pero igual, nosotros estamos tratando de que la gente que puede haga buen uso de este tipo de capacitaciones y para las que no estaremos viendo la posibilidad de traer capacitaciones para los fines de semana. Vamos a tener muy, muy en cuenta trabajar con la gente del sector rural y también para las funcionarias que tengan a bien y que no interfieran en su trabajo, en su labor diaria para que puedan tomar los cursos respectivos. Para realizar estos cursos, las asistentes no tuvieron que cancelar ningún aporte de dinero ni tampoco comprar los materiales, gracias a la colaboración de la Administración Municipal y a la cooperación de Confamiliar de Nariño. Todo este tipo de capacitaciones hacen parte de los planes y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal. Las invitamos a las artesanas amariguenses a participar el primero de noviembre de la Feria Artesanal que se desarrollará en las instalaciones del Auditorio Hospital Lorenzita Villegas de Santos con el fin de seleccionar los mejores artículos y productos y así participar posteriormente de otro evento el cual tendrá lugar en la capital del departamento de Nariño.